Azúcar Especias Y muchas cosas bonitas Fueron los ingredientes escogidos para crear unas nenitas perfectas Así nacieron las super... Mira cállate ya pedazo subnormal de los cojones Que te voy a meter en mi muñón de super nena por la puta boca Y te voy a reventar todos los putos dientes para que te puedan meter toda la puta polla en la boca Y que no te puedas resistir a la puta cárcel, hijo de la gran puta de mierda ¿Qué pasa? ¿Echas de menos abortor o qué? ¿Sabes? Y sinceramente yo ya paso de ir al puto orfanato a dejar niños de ojos saltones que me dan todo el puto asco, ¿sabes? Porque yo ya no tengo edad para eso, ¿sabes? Pero han dejado en la puerta y salir corriendo como si hubiera tocado el puto timbre, ¿sabes? Esa es tu mierda, no es mi mierda Mientras tanto, en la ciudad de Townville Las voces, the voices, the backstakes voices Hola, ¿es Dios? Porque si es Dios estoy soltera ¿Qué más? Se está rayando Satan ahora mismo, pero en plan muchísimo ¿Vale? Se ha cargado a cinco tíos Diez están heridos Y veinte, veinte están rayados Y junto con Satan son veintiuno No, no, tío, no Vale, señor alcalde, ahora mismo vamos ¡Sí! ¡No me vas a matar ya! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ah! Joder, qué frío, ¿no? Menos mal que hemos cogido las chaquetas Oye, Pétalo, ¿has cogido cambio para el taxi? ¡Ah, con no! ¿Bruja? ¿Bruja? ¿Tienes dinero para el taxi? Ah, sí, sí, el profesor me ha dado cambio Vale, vale, venga, vamos De verdad, ¿eh? ¿A quién se le ocurrió ir a combatir el crimen y las fuerzas de malentacones? ¡Taxi! Chicas, ¿a dónde os llevo? A salvar la ciudad, por favor No, 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 no No, no, no. No, no, no. Sin ningún tipo de mal, sin ningún tipo de tormento y... y digna. Y digna, sobre todo digna. ¿A qué quieren? ¿De dónde vienes? Vengo de rodear la tierra y andar por ella. ¿No has considerado que no hay otras como nosotras en la tierra? Nenitas perfectas y rectas, temerosas de Dios y apartadas del mal. Stay away from evil. Job, capítulo 1, versículo 8. Os ha mandado a Dios, ¿no? Os ha mandado aquí a por mí, ¿no? ¿No es eso cierto? ¡Has tirado una lata al suelo! A ver, que sigue. Que estaba muy mal lo que ha hecho el pavo. Así que te vamos a dar tu merecido. A ver, joder, cuidado con el vestido, que lo tengo que devolver. Porque es como el tiempo, ¿no? O sea, no puedes ir al pasado, no puedes ir al futuro. Pero puedes parar el tiempo. O sea, si te drogas bastante, puedes parar el tiempo y quedarte viviendo en ese segundo, en ese instante de la vida, observando todo lo que está pasando, tío. La idea tampoco es pasarse drogándose. O bebiendo, bebiendo mucho, porque al final pasa lo que pasa. Que te abres el bolso y te echas el cubata dentro del bolso. Y luego te planteas la vida. Pero mírales, mírales qué bonitos que son, por favor. ¡Ay, ay! Suena como un puto cerdo muriendo, que siempre hay allá. ¡Ah, ti! Siempre fuiste una Debbie. Muchos años llevo aguantando tus torturas, hermana. Al principio incluso me ponía un poco cuando me retorcías los pezones. Pero no voy a aguantar más que me mees encima. Burbuja no volverá a agachar la cabeza ante tu supremacía. Aunque tu cabello sea tan precioso, se ha acabado tu reinado de tiranía. Ahora yo voy a ser rey león. Buah, tío, yo creo que me está dando un puto amarillo. No tienes ni idea de lo que has hecho. Vas a arrepentirte de sublevarte ante mí. Voy a destrozar tu puta carrera en YouTube. Tengo el monopolio, zorra, y tú no tienes nada. Y lo poco que tienes, te lo voy a quitar. Llama a un taxi. Ah, coño, espera, que es verdad que tengo una aplicación, pero que tiene muchos descuentos, que está muy guay, porque el único riesgo es que te viole el taxista, pero por lo demás tiene un descuento de puta madre. Lo tengo ahora mismo, ¿vale? No te vayas. Una vez más, la ciudad de Townsville ha sido salvada por las supernenas. Uy, no pensaba que me las iba a follar a las tres ahí. A la verde, a la roja y a la azul. Ahí está. ¿Qué le ha pasado? Nenas, no podéis seguir así. Nacisteis de la misma probeta y crecisteis juntas, durmiendo siempre juntas. Muñón con muñón, pechuguita de pollo con pechuguita de pollo. Y tenéis que recordar que sin amor el mundo no funciona. Porque ¿qué hace el amor, chicas? ¿Qué te hace funcionar? Eso es. El amor te hace funcionar. ¡Joder, ya te funciona! El amor, el amor, el amor, te hace funcionar. Voy a hacer ahora el solo. El amor es maravilloso y te tiene que estar. Hasta luego pasas y no sale uniex más. Lo que quiere hacer la música y no le guarda con Арacía. Como te hace funcionar. Una ardilla voladora. De que funcionar. La, 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 la. ¡Te hace funcionar! ¡Al final es la más puta!